Buenas muchachadas, hoy os vamos a contar el segundo cuento de nuestra amiga Minimony. ¿Te aburrís, Minimony? de Rocío Bonilla, editorial Algar. ¿Te aburrís, Minimony? Hola, mi nombre es Mónica, pero todo el mundo me llama Minimony. Aunque me he hecho mayor, me siguen gustando las golondrinas, los pastelillos, montar en bicicleta, regar las plantas, las historias que me cuenta mamá y pintar. He crecido tanto que ya voy al cole de los mayores. Yeah. Por eso, ahora tengo una agenda. Donde apunto las cosas que hago cada día. Y me gustan todos los días de la semana. Los lunes me reencuentro con mis amigos. Los martes entreno al hockey. Los miércoles leo en la biblioteca. Los jueves voy a un taller de pintura. Estoy aprendiendo muchísimo. Los viernes paso la tarde con la abuela Lola, que loca está. Los sábados vamos de excursión. Pero los domingos, los domingos no hay nada que hacer. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro mucho. Me aburro, me aburro. Me aburro, me aburro, me aburro. Los domingos no me gustan nada. Aburrirse no sirve para nada. ¿Qué podría hacer para no aburrirme? Me aburro. ¿Qué color es? Aparte un coche. Ay, Dios. ¡Ya lo tengo! Podría preguntarle al ratón, que vive en la Puerta Roja. Buena idea. Pero el ratón no lo sabe. Quizás el conejo te lo pueda decir. No. No, el conejo no es el murciélago. No. 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 Ni la araña ni la serpiente lo saben. No. ¡Pingüino! ¿Tú sabes qué puedo hacer para no aburrirme? No. ¿Se lo has preguntado a la ballena? Ahora mismo lo haré. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos allá con un avión de papel! ¡Vamos allá con un avión de papel! Pero nadie lo sabe. No. ¡No! Quizás el extraterrestre te lo pueda decir. ¿Estraterrestre? ¿Sabes qué puedo hacer para no aburrirme? ¿Y si se lo preguntas a mamá? Eso sí que es una buena idea ¡Mamá! ¿Qué pasa, Minimoni? ¿Pero tú no te aburrías? ¿Yo? ¿Y colorín colorado? ¡Este cuento se ha... ¡Cabado!